No sé, no sé si vuelvo a verte Estar contigo hasta el amanecer Y revelar el secreto de tu piel Y aunque no volviera a tenerte Conmigo yo me llevaría tu piel Del recuerdo mujer ¡Suscríbete al canal! ¿Quién podría olvidarse de ti? De tu hermosa figura Tu belleza y tu sensualidad Y aunque no volviera a tenerte Conmigo yo me llevaría tu piel Del recuerdo mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!